Este es el único pedacito que dejaron sin pavimentar y no entendemos por qué, lamenta a Talo Lugo Olivas, vecino de la colonia Ángel Flores en Guasave. El ciudadano señala que tiene cerca de 40 años viviendo en el lugar. En este tiempo ha sido testigo del desarrollo de esa zona urbana, sin embargo ha visto también con desagrado como un pequeño tramo de alrededor de 60 metros de la calle Venustiano Carranza, donde él tiene su domicilio, ha quedado rezagado. En carro, pasa, viene y por ahorrarse un pedacito se baja por acá y nos echa un montón de tierra nosotros, hasta eso. No se van por el boulevard y dan la vuelta, no, por aquí tiene que ser, es un tierrero. Los carros pasan a toda velocidad por el sitio y empanizan las viviendas y negocios con el polvo que levantan, y ni hablar de la temporada de lluvias y las condiciones en las que deja la rúa. Pero ese no es el único problema. El vecino señala que en el pago de impuestos se cobra desde hace más de 10 años como si ya contaran con pavimento. Es por eso que hacen un llamado urgente a las autoridades para que hagan lo propio y lo saquen del rezago en el que se mantiene exclusivamente ese tramo de calle del sector. Paga el predial, pago todo el año yo, para no andar batallando, pero vea, un tierrero que nos echan aquí. Para Meganoticias Wasabi, Ana Karen Rubio.